como pueden ver hay una afectación de más de un 50 yo diría hasta un 80 por ciento de pérdida de área foliar no sin embargo lo interesante acá son dos cosas lo primero lo primero es que ya comenzó nuevamente algo de tener humedad la zona y eso es importante para empezar para que la planta gane tu urgencia y lo otro es que nuevamente hay parte verde no me refiero al tallo y esa es una de las razones por la que nosotros podemos hacer el tratamiento para que la planta pueda tomarlo sobre todo productos a base de aminoácidos y también de citotinina lo que va a pasar es que ya he visto yo que va a empezar a botar este brote tratando de recuperar la área foliar y ya no va a bajar nada nosotros tenemos un producto como el foli plus el foli plus que tiene 4.8 gramos por litro de ácido fólico esto adicionalmente a lo que produce la planta para ir recuperando los foliolos en los llamas alquileres o sea la parte foliar al fin y al cabo esto va a ayudar bastante para que esta recuperación sea un poco más rápida más violenta lo segundo que le vamos a aplicar es el filumaxefe que tiene una gran característica que tiene alta concentración de citotinina las citotinina es el grupo de hormonas que participan activamente en la división celular ello en la formación de nuevos tejidos al aplicar estos productos le damos energía a estas zonas para que la papa lo dejemos en paz y no revierta esta energía hacia arriba que es lo que nos compiene esto es lo que causa la giberellina en esta etapa que están quemadas el problema viene es que la giberellina lo vas a deslitar más a local imagínate que ahorita empieza a llover fuerte y encima que le han metido giberellina pues se le vienen las 7 plagas y ya está y ya 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 Gracias por ver el video.